hola saludos señoras y señores las autoridades dejan más interrogantes más preguntas que respuestas en relación a la antena a la mega antena que se está proponiendo construir para las compañías de celulares en el barrio indios de guayanilla vamos a la información de esta nota agencias dejan interrogantes sobre el proyecto de la antena de telecomunicaciones que se está construyendo en guayanilla la polémica construcción es evaluada en vistas públicas en la comisión de vivienda y desarrollo urbano de la cámara de representantes a pesar de que los opositores de una gigantesca torre de telecomunicaciones en el barrio indios aparte de que hay una oposición tenaz a que se construya esta torre en guayanilla ellos alegan que la construcción se desarrolla en terrenos inundables que no se ha hecho una evaluación de impacto ambiental y que la antena quedaría muy cerca de la comunidad funcionarios de la oficina de gerencia de permisos de la junta de planificación del departamento de recursos naturales y ambientales justificaron el proyecto hoy en esta vista pública de la cámara de representantes la agencia o las agencias indicaron que el proyecto cae en la clasificación de exclusión categórica exclusión categórica que significa que no no tiene que haber un una declaración de impacto ambiental y bajo la cual se alega que la enorme antena no tiene un impacto significativo en términos ambientales recursos naturales representados por su abogado samuel acosta dijo que la agencia categorizó el proyecto como hábitat natural con bajo potencial de convertirse en hábitat esencial hábitat de alto valor ecológico hábitat de valor ecológico categoría 6 se determinó que no era un hábitat de gran valor ecológico lo tuvo a costa diciendo que la agencia alega que la conclusión por la evaluación de diversos documentos que se le presentan al departamento como parte del proceso indicó que un ingeniero contratado por el propio proponente del proyecto presenta unos documentos y que el departamento de recursos naturales tiene otras fuentes de información para hacer la evaluación completa del tipo de hábitat que pudiera haber en ese lugar donde se está construyendo esta torre de más de 130 pies de alto no obstante el funcionario dijo que la ojepe la agencia que hace la determinación de otorgar o no un permiso de construcción esa es la que otorga o no otorga un permiso cuando el impacto es mínimo y se permite que se presente el cumplimiento ambiental por ese aspecto un ingeniero del solicitante le hace la determinación se le presenta a la gerencia de permisos la ojepe y ellos son los que van a hacer la determinación la ley le dio esa facultad a la ojepe no somos nosotros los que hacemos la evaluación dijo el abogado de recursos naturales tanto el departamento de recursos naturales como el misa seidan de la edición legal de ojepe y el director de la edición legal de la junta de planificación lector morales reconocieron que las evaluaciones se fundamentan en las recomendaciones del ingeniero contratado por el proponente de la instalación de la torre morales dijo que la junta de planificación tenía una querella contra el proponente que se radicó en noviembre del 2022 pero no fue archivada en el momento en que el inspector fue a investigar la querella no había construcción ni desarrollo no había absolutamente nada en el predio sólo el terreno sostuvo señoras y señores más interrogantes que contestaciones no se sabe qué va a pasar con esta construcción veremos a ver el tiempo nos dirá anuncian proceso de centralización o descentralización del sistema de educación no sé cuántas veces ya han hecho el anuncio de descentralizar el burocrático departamento de educación del gobierno de puerto rico el secretario federal tuvo que venir a puerto rico y afirmó que el sistema que tiene puerto rico actualmente no está funcionando y tiene que cambiar el secretario de educación de eeuu miguel cardona estuvo de visita hoy en puerto rico y el gobernador pedro pierluisi junto a él anunciaron esta tarde el proceso de descentralización administrativa del sistema de uno de los de los departamentos más burocráticos de todo puerto rico de todo el gobierno el departamento de educación en la isla y la implementación de lo que se conocería como autonomía regional la transacción o la transición más bien que se trabaja en de la mano del gobierno federal es parte de las decisiones que se han tomado para lograr intentar la transformación del sistema educativo del gobierno de puerto rico volvido y digo me parece haber escuchado hablar de descentralización unos añitos más atrás en puerto rico alertan sobre persecución o repercusión más bien del plan de ajuste de deuda de la autoridad de energía eléctrica sería detrimental para el país porque conllevaría más aumentos en los servicios en uno de los servicios básicos que la energía eléctrica tom zanzillo jose alameda y ramón caos analistas de que presentan o presentaron informes sobre el impacto económico del plan de ajuste de deuda de la autoridad de energía eléctrica alertaron hoy sobre posibles repercusiones negativas en el país el plan de ajuste propuestos no es viable y no proporciona los recursos capitales y operacionales necesarios para un servicio eléctrico confiable en puerto rico si lo dijo sencillo en declaraciones escritas este plan mantendría a la isla dependiendo de las costosas importaciones de combustibles fósiles sin considerar otras opciones que podría estabilizar los costos y disminuir nuestra dependencia de los combustibles fósiles dijo sencillo que no sé quién es junto con los analistas alameda y caos presentaron informes a la corte federal de quiebra alertando sobre el impacto económico del plan propuesto para puerto rico ellos no mencionan en este informe los los costos los aumentos en el costo de la energía eléctrica señoras y señores ofrecen detalles sobre el confinado que se cercenó se mutiló su miembro reproductivo su pene se lo cortó un guardia de seguridad que daba una ronda preventiva por la corrección al pedro joel rodríguez matos en ponce dice que el negociado correccional daba una ronda preventiva por la cuadrante a 2 al llegar a su celda encontró al confinado arrodillado en el piso y un charco de sangre y parte de su miembro reproductivo tirado en el suelo literalmente se mutiló el pene este recluso de la cárcel de ponce uno de los de las facilidades las utilidades que están allí en las cucharas por otro lado más de un millón de hamburguesas ha entregado uber it en puerto rico como se come hamburgues en este país uber it movió más de 1.5 millones de hamburguesas en puerto rico que se han pedido a través de la aplicación desde la misma está disponible en todo el país desde que la misma está disponible informó la empresa al anunciar sus actividades y promociones para el día internacional de hamburguesas que se celebra el 28 de mayo en puerto rico la app de uber it está disponible desde diciembre del 2018 en el área metropolitana en ponce y mayagüez aquí en yauco está lisa brindando ese servicio de uber uber it y transporte llámela haga la aplicación que en ponche ya un servicio de uber y uber it por otro lado mujer paga 5000 dólares para un viaje una ya se veía montada en elefantes y en jirafas por allá por áfrica y le cancelan el viaje sin previo aviso pero no le devuelven los 5000 billetes agentes del negociado de la policía están investigando esta querella de fraude en globalización durabo galden en caguas donde una mujer alega haber sido timada luego de entregar 5000 dólares a un representante de una agencia de viaje para realizar una travesía por áfrica según indicó la querellante para el mes de septiembre entregó el dinero al alegado representante quien se comprometió a coordinar todo lo relacionado al viaje sin embargo en el mes de marzo del 20 23 meses de este año el hombre se comunicó con ella para indicarle que cancelaría el viaje y le pidió 30 días para poderle devolver el dinero la perjudicada ha intentado de comunicarse con él pero no le contesta las llamadas al día de hoy y no le ha reembolsado el dinero son 5000 dólares la policía está investigando por otro lado señoras y señores una noticia positiva dentro de tanta negativa dos hermanos utuadeños terminan exitosamente la presentación en el torneo de tenis de mesa el pasado fin de semana los hermanos tenistas ángel gabriel y cristal meléndez la fontaine de 11 y 17 años respectivamente lograron subir al podio del u.s. a temple tennis south east championship en diferentes categorías en las cuales compitieron enhorabuena para estos dos jovencitos por lo que estamos viendo estos pueblos del centro de la isla son una cantera de talento en el tenis de mesa y una noticia trágica los estudiantes que representan a puerto rico como parte de la competencia en que participa la banda de la segunda unidad de macaná de guayanilla hicieron una cadena de oración porque los instrumentos no llegaron aparentemente este grupo de estudiantes de la banda de segunda unidad de macaná realizó un círculo de oración a espera de que sus instrumentos aparezcan y lleguen a italia antes de su competencia muy triste señores los ánimos de ellos nos unimos a ellos que tengan muy muy pronto que lleguen esos instrumentos y que puedan participar y poner bien en alto la bandera de puerto rico como sabemos que ellos lo saben hacer y que lo van a hacer lo van a lograr sí señor señoras y señores gracias por su conexión con nosotros les habla junior muñiz síganos en todas las redes sociales comuníquese a través de el inbox síganos en twitter síganos en instagram síganos en facebook suscríbase en nuestro canal de youtube y participe de nuestro contenido muchas gracias restaurante deleite en el ciancy profesional plaza barinas yauco 7 8 7 9 8 7 80 88 m y m auto service comercio final yauco 2 6 7 31 36 el desvío 1 detrás del ñato ramírez yauco 8 5 6 22 15 café bakery en calle 25 de julio yauco 856 82 69 el desvío número 2 carrera 116 lajas 8 27 84 22 empresas bavironia guardias de seguridad e investigaciones privadas en yauco 4 4 9 69 22 una empresa en las manos de dios papa de leite en yauco plaza 1 9 39 4 15 73 91 laboratorio clínico susúa barrio susúa alta la palmita yauco teléfono 8 5 6 52 11 gemelos auto park sector 4 calles yauco 9 13 00 00 0 0 0 0 0 0 0